¡Papá! ¿Qué? ¡Que la puta ha desinscribido a su canal! ¡Sí! ¡Me ha hecho un insulto! ¡Pues nada, Javier! ¡Ya te he dicho que no desinscribas a Balón! ¡Se acabó! ¡Vale! ¡Te voy a dar una interrogación para desinscribirme a mi canal! ¡Balón, Martínez! ¡Vale! ¡Vente de junio de 2022! ¡Javier! ¡Suscríbete a Balón! ¡Ya! ¡Que ha conseguido unos 667 suscriptores! ¡Vale! ¡Dale a Movil, Javier! ¡Mañana! ¡El pasado mañana vas a ir a la escuela de verano! ¡No! 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 Son las cuatro y veintitrés. Vete a dormir. Uno de agosto de dos mil veintidós. Ha hecho a suscribir que no desesquíbes a Aarón. Te trae suyo a las mías. Ha de móvil castigado. Seis de agosto de dos mil veintidós. Pues mañana, no tienes vacaciones. Ahora es la escuela de verano. Ahora te traines hasta la esperanza. Por favor, suscribíos ya. Que son las cuatro y veintidós. Vete a dormir. Mañana vas a ver la escuela de verano. Se han acabado las vacaciones. Día veintitrés de agosto. Día veintitrés de agosto. Ahora, ¿haben problemas? Hola, papá. No, mi mamá. Tómela. Que necesito ver los BPSV. Que no está, está. Que no está haciendo lo que vas a hacer. Es que para hacer eso es que para siempre, papá. No está haciendo el BPSV y ni los memes. Pues nada, Javier. No tienes canal de YouTube. Ya se ha acabado. Vas a ver la escuela de verano. Hasta que haga el septiembre doce. Y vas a... Está haciendo deberes que estarán perdidos. Vamos. Día cuatro de septiembre de dos mil veintidós. Hola, Javier. O sea, hay problemas. Y has que para las escuelas de verano. Javier. ¿Qué es la escuela de verano? Vamos en el BPSV. Que te vas a escapar de la escuela de verano. Estarás en la ciudad hasta que haga septiembre doce. Pues, fete a la escuela de verano. Vamos a autobús. Y te vas a ir a las oficinas. Vale. Diez de septiembre. Pues ya, se ha escapar de la escuela de un estado de minificación. Ah, ahora. Y aquí ya no es que eres de la matemilística. Hola, Javier. ¿Has escapar de la escuela de verano? Pero, de hecho, que no es que eres de la escuela de verano. Ha conseguido el 508 suscriptores. Yo pido a Jidora. Le dí a Javier a la escuela de verano. Y, 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 y. Hola. ¡Javier ha escapado de la casa de los muertos! Pues nada. Vamos a enviar a la casa de los muertos con mi lógica. ¡Papá! ¡No sé qué, como es que estás agachando! ¿Has suscriptor a Jadalón? Pues nada. Voy a conseguir los 750 suscriptores. No voy a gastar a cero. Lógica activada. Envía a Javier a la casa de los muertos. ¡Wiii! ¡Wiii! 28 de septiembre. ¡Ja, ja, ja! ¡Te está viendo! Nos he llevado a activar. ¡Enviaba a la casa de los muertos! ¡Que le ha escapado otra vez! No, 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 no quiero, quiero, ahora voy. Venejito, Javier. 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 ¿Qué pasa? Papá de mi tía. Cuando te digas una palabra te van a dar una revienta. Suscríbete a Adol o te reporte tus proyectos. Tienes un proyecto ya. Ahora no te vas a quitar tu proyecto de Google. Suscríbete a Adol ya. Ahora tienes dos proyectos. Ahora mismo. Buenas tardes. Chicos con un proyecto. 16 de noviembre. monetes. No. No, no, ya. ¡Venga, haz en pista! ¡Que tienes 100 muslos! ¡Para un gusto! 4 de diciembre 5 de diciembre 3,000 muslos 3,000 muslos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Así que suscríbete ya! ¿Qué es eso de fiambe? ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡El 22 de diciembre! Pero es verdad, ya está. Ahora es el 28 de diciembre. Tres días sin que fuera un año nuevo Mira, es el día 29 Vámonos, cariño El pasado mañana va a haber los campanarios Y comemos las uvas ¡No me gustan las uvas! Más que comarle uvas 2 de enero de 2023 Y mañana te voy a bloquear Tu canal de YouTube No me bloquees mi canal de YouTube ¡No me imites! ¡Tres días de lo que te puedo! A ver, suscríbalo ya Suscríbalo ya Ya estás malito, ¿no? Pues mañana lo vas a ver Vomitao 22 de enero ¡Sacrera de seguidores de suscriptor, tío! Pues nada, déjame lanzar los problemas ¡No me imites! ¡No me imites! ¡No me imites! ¡Te voy a castigar! ¡Cala! ¡No me imites! A ver si no toseas o no. A ver si no toseas o no. Si está sabiendo. A ver si no toseas o no. 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 Vale. A ver si no. A ver si no toseas o 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 no. No toseas o no. A ver si 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 no toseas o no.